Nuevo enemigo para Ucrania, un potente misil ruso, preocupa a los de Zelensky y toda la cúpula de la OTAN. El terror se cierne sobre los cielos de Ucrania, el oscuro ingenio bélico de Moscú. El KH-69 es el espectro de una nueva era de destrucción. Con su vuelo sigiloso y su capacidad letal, Ucrania y la OTAN se enfrentan a una amenaza sin precedentes. En la encrucijada entre la paz y el abismo, cada silencio es el preludio de la tragedia. Cada vuelo del misil KH-69 es una sentencia de destrucción. Moscú cuenta con un nuevo misil de crucero de largo alcance y este devastador nuevo misil está siendo utilizado contra la infraestructura energética de Ucrania, según un último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. El Comité de Expertos de Washington, el Instituto para el Estudio de la Guerra, conocido por sus siglas en inglés como ISW, informó en una actualización sobre la guerra en Ucrania que Moscú ha desarrollado un nuevo misil de crucero, el KH-69. Este nuevo misil de crucero subsónico de aire a superficie y de producción nacional fue desplegado como parte de los esfuerzos continuos de Rusia de mejora de armas que está empleando para penetrar en las defensas aéreas de Kiev. Recientemente, los medios ucranianos informaron de que Moscú había utilizado 11 misiles KH-69 para destruir la planta de energía térmica de Tripilska en el Oblast de Kiev. Las fuerzas rusas tuvieron éxito en su ataque. El ataque en la planta de energía térmica también incluyó la utilización en total de 82 misiles y drones. Según informaba, CNN y las fuerzas aéreas de Ucrania afirmaron haber derribado 18 misiles y 32 drones. El portavoz de las fuerzas aéreas de Ucrania, el mayor, Ila Yevlast, anunció que Rusia había desplegado los misiles KH-69 en el ataque a la planta térmica antes de continuar con sus declaraciones en las que describía dicha arma. Se trata de misiles nuevos con piezas elaboradas en 2023. Podemos ver que Rusia está constantemente intentando producir nuevos misiles, contaba Yevlast a los medios ucranianos, según la traducción de The Telegraph. No es difícil entender por qué el KH-69 es peligroso. El ISW informó de que el misil se lanzaba desde el aire a una distancia de 400 kilómetros, sobrepasando el alcance de 200 kilómetros de la variante KH-59 MK2. El ejército ruso podría lanzar los misiles desde más tipos diferentes de aeronaves tácticas, Su-34 y Su-35, en lugar de bombarderos estratégicos, añadían los analistas del ISW. Es decir, que son más difíciles de contraatacar. El uso de este nuevo misil por parte de Rusia en Ucrania puede considerarse una opción peor para Ucrania. Los expertos también señalaban que el ataque a la planta de energía térmica de Tripilska demostraba que el KH-69 podía sobrepasar las defensas aéreas de Ucrania, y su lanzamiento desde aeronaves tácticas era característico de los ataques a gran escala de Rusia. Por otro lado, China superará al G7 como principal motor del crecimiento económico mundial. El gigante asiático será el principal contribuyente al desarrollo global en los próximos cinco años, con una participación mayor que la que todos los países del Grupo de los Siete, según informó la agencia Bloomberg utilizando pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Según Bloomberg, en un artículo publicado el 18 de abril, China representará alrededor del 21% de la actividad económica mundial desde el 2024 hasta 2029. La pabullente cifra es un punto más que el total de la contribución vaticinada para los países que componen el G7, según su crecimiento proyectado, Estados Unidos, Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Además, la contribución estimada de China en relación con el desarrollo económico para los próximos cinco años es casi el doble del 12% estimado para Estados Unidos. En total se espera que el 75% del crecimiento global se concentre en 20 países y más de la mitad en los cuatro primeros China, India, Estados Unidos e Indonesia, señala Bloomberg, que agrega que India contribuirá con alrededor del 14%. La agencia señala que dos países que son miembros del G7 como Canadá e Italia contribuirán con menos del 1%, una cifra por debajo, apuntan, de la que exhibirán naciones menos desarrolladas como Bangladesh o Egipto. China está en camino de superar al G7, liderando el crecimiento económico global con su expansión continua y su influencia en los mercados emergentes. Su enfoque en la innovación y la inversión estratégica le posiciona como el motor principal del crecimiento económico mundial en un futuro cercano. Este cambio refleja el desplazamiento del poder económico hacia el este, redefiniendo el panorama financiero internacional. Por otro lado, demanda contra Ecuador busca que nuestra América sea un continente de paz. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador AMLO, declaró que la demanda interpuesta por su gobierno contra Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito, es para evitar que se cometa otro acto similar y con el fin de que el continente americano esté en paz. Augusto Pinochet, con todo el daño que causó con esa mancha que dejó al hermano pueblo de Chile, no se atrevió a invadir nuestra embajada, como tampoco dictadores en Argentina, Colombia, Bolivia. No queremos eso de nuevo. Estoy totalmente de acuerdo en que nuestra América sea y siga siendo un continente de paz, aseveró en conferencia de prensa. Asimismo, el mandatario mexicano reiteró que la querella ante la SIG que llevará a cabo audiencias públicas sobre este caso es para que Ecuador sea expulsado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en tanto no garantice la no repetición de la intromisión a una sede diplomática. De igual manera, al ser cuestionado sobre una carta escrita por el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien fue arrestado dentro de la representación diplomática mexicana el 5 de abril de 2024 y que fue enviada a través de su equipo de defensa a sus pares de Colombia, Gustavo Petro de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y el gobierno mexicano López Obrador señaló que aún no lo ha recibido. En este sentido, la abogada de Glass, Sonia Vera, comentó que las misivas fueron entregadas al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien se las haría llegar a los mandatarios en turno.